Muy buenos días, señor presidente, señoras secretarias, compañeras, secretaria de educación, secretaria de cultura, secretario de salud, compañeros del sector salud, quiero destacar la presencia, por supuesto, de el vicecanciller del gobierno de Italia, con quien tenemos las más estrechas relaciones culturales para recuperar no sólo estos elementos del patrimonio mexicano, sino también para escudriñar juntos la riqueza de las civilizaciones que florecieron en la península itálica y en el territorio que ahora es México. Destacar también la presencia de los embajadores de Italia y Alemania, de personal de las embajadas de ambos países, las compañeras y compañeros de Amexidi, de la Cancillería Mexicana, y los amigos del arma Carabinieri, con quien tenemos ya muchos años de colaboración para la recuperación y la definición de políticas para prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales. Nos duele mucho el saqueo del patrimonio arqueológico mexicano. Por supuesto que todas estas piezas que salen ilegalmente no sólo constituyen un daño a nuestro patrimonio, sino que pierden la mayor parte de su valor. El patrimonio arqueológico vale en cuanto se le identifica en su contexto, se reconoce su origen, su vínculo con poblaciones, con ciudades, con edificaciones en donde se contextualizan. De manera que los bienes que han sido saqueados se convierten sólo en objetos de curiosidad, en bienes importantes del arte mexicano, pero pierden gran parte del valor desde el punto de vista de la investigación científica y de la recuperación de información arqueológica. Por eso decirles a todas y todos que tenemos que evitar el saqueo de bienes arqueológicos y por supuesto el tráfico ilícito, de manera que son encomiables los esfuerzos que viene haciendo el gobierno mexicano y la cancillería de nuestro país para que junto con los demás estados que nos hermanamos en la UNESCO podamos detener este tráfico ilícito. Pero también reconocer que el mayor tesoro de las culturas y civilizaciones que florecieron en nuestro territorio está en nuestro país, está en el subsuelo, está en los cuerpos de agua, está en las cavernas, en las grutas inundadas o semi inundadas y se está investigando cotidianamente. Como lo dijo ayer el señor presidente, podríamos pensar a México como una gran zona arqueológica. Efectivamente alguna vez le preguntaron a Alfonso Caso, fundador de Lina, cuántas zonas arqueológicas habría en México y les dijo una y se llama México. Por eso decirles que aún con todo el saqueo que nos duele, tenemos un inmenso patrimonio que se resguarda en el territorio mexicano y que además es reconocido por las comunidades. Por eso me parece importante el anuncio que ha hecho la secretaria en el sentido de que estas piezas pueden regresar a los lugares aunque no sabemos exactamente de dónde provienen, sabemos de qué área cultural vienen y cómo podemos identificar la afiliación de tradiciones culturales en las cuales debemos volver a contextualizarlas. Quisiera entonces concluir mi intervención presentando un video de cómo es la arqueología, es la cuidadosa excavación de los vestigios arqueológicos, lo que nos permite verdaderamente poner en valor estos tesoros del patrimonio mexicano que siguen vivos en su memoria y en la en el reconocimiento y la identificación que de este patrimonio hacen los pueblos originarios de este multicultural país. Adelante. La ciudad del jaguar negro, Ekbalam, constituye una de las muestras más destacadas del arte, el poderío y el esplendor de la nación maya. Con una extensión que alcanzó los 15 kilómetros cuadrados, Ekbalam llegó a erigirse como sede del reino Talol, que en su momento de auge, impuso su hegemonía en el nororiente de la península de Yucatán, entre los años 770 al 896 de nuestra era, para ser desplazada más tarde por la cercana Chichen Itza. Hoy, esta zona arqueológica próxima a Valladolid ha sido considerada en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, Tren Maya, Seba Ambalam. Los pobladores ancestrales de Ekbalam levantaron monumentales edificios de carácter religioso, político y residencial, y dominaron la escritura maya, que se plasma en estelas y relieves con inscripciones que consignan fechas, personajes, lugares y acontecimientos, de los que dejaron registro puntual. El núcleo de la ciudad está formado por dos plazas principales, la norte y la sur, en las que se emplazan más de 50 estructuras, aunque solo 16 han sido restauradas y están abiertas al público. Los especialistas sostienen que esta urbe mantuvo conflictos con potencias vecinas, ya que diversos puntos de la ciudad se encuentran amurallados, como su parte principal, rodeada por dos murallas concéntricas, además de una tercera, que cruza entre los edificios principales, lo que otorgaba mayor protección a este asiento de poder. Gracias al promesa, Ekbalam recibe una importante inversión para recuperar el esplendor de antaño, con el objetivo de poner en valor el sitio, con un proyecto integral de investigación y conservación, en el que participan arqueólogos y conservadores, así como mujeres y hombres mayas de las comunidades de Ekbalam, Junucú y Santa Rita, siempre con la idea de conjugar el pasado y el presente. Los trabajos de la temporada de campo se desarrollan en la Acrópolis, inmenso edificio de más de 32 metros de altura, que originalmente debió llegar a 40. Con seis niveles de construcción, el edificio cuenta con numerosos accesos escalonados y pasillos abovedados, ocultos a la vista, que comunican los diversos niveles constructivos. Gracias a las investigaciones, iniciadas desde 1994, se han restaurado 87 cuartos, recuperando abundantes materiales y datos que permiten reconocer las características arquitectónicas y decorativas de Ekbalam, así como la información sobre el reino de Talol y sus portentos. Los textos glíficos plasmados en murales, tapas de bóveda pintadas, piedras labradas y otros objetos, registran fechas de sucesos ocurridos en la ciudad, así como los nombres de sus protagonistas, siendo el principal Ukit Khan Lek Tok, fundador de la dinastía reinante en su tiempo de apogeo, y de sus sucesores, Khan Bov Tok y Ukit Hol Ankur, así como el último gobernante, Kinnish Humpik Tok Kuhunnal. En la Acrópolis se encuentra la mayor muestra de la riqueza constructiva y decorativa de Ekbalam, plasmada en un inmenso friso acabado en estuco, en que se representan, con grandes colmillos, las mandíbulas de un animal, con mascarones, ornamentos de deidades y seres míticos, animales y elementos vegetales, que en conjunto representan la mítica montaña de flores y las fauces del monstruo de la tierra. Las evidencias llevan a los estudiosos a proponer que en este edificio se realizaban reuniones de escribas y sabios. A la muerte del señor principal, el lugar fue convertido en mausoleo, en que fue enterrado con un espectacular ofrenda de más de 13.000 piezas, entre ellas, vasijas de barro y alabastro, pendientes de hueso y concha, un pectoral de concha en forma de pez, cuchillos y perforadores de pedernal y obsidiana, además de un perforador hecho con el hueso del fémur de su padre, Uquid Ahkán. En los trabajos desarrollados, gracias al Promesa, se han hallado nueve recintos que parecen haber sido residencia de algún personaje de élite, donde se han conservado elementos decorativos, mascarones del monstruo de la tierra y paneles remetidos estucados. El trabajo arqueológico permitió un hallazgo que ha llamado la atención de nacionales y extranjeros, el relieve de captores y cautivos acuclillados, con sus brazos atados en la espalda, mientras que sus captores los sostienen por el cabello, en señal de dominio. Los personajes principales llevan faldas decoradas con huesos cruzados, símbolo relacionado con el sacrificio. La parte superior de estas figuras fue destruida por el derrumbe, lo que dificulta su identificación. Pero una vez estabilizado el relieve, esperamos encontrar datos que permitan identificar a los personajes representados. Las áreas de nuevos hallazgos serán integradas a la visita, para el disfrute de los viajeros del Tren Maya. La zona también se prepara con un nuevo centro de atención a visitantes, así como un renovado centro de interpretación del lugar, para sumar al disfrute un acercamiento al pensamiento maya ancestral, cuyos ecos sobreviven en las culturas y pueblos mayas de hoy, que se alistan para ocupar su lugar en la construcción del México y el mundo de mañana. ¡Chau! ¡Chau! en luna y bala acima que oloca takish belay asim baltés lehnoj meyahil timin kag utial imush meyahon yetin akakot kesh meyahho betam ene uch benmakobo tehabilo tumanobo inkat kamul nakhon decirles que aquí hay una muestra muy sencilla dos piezas de las reparaciones que hemos logrado con la colaboración del gobierno de Italia y una con la colaboración del gobierno de Alemania pero el conjunto de estas piezas será exhibido en el Museo del Templo Mayor aquí a unos pasos para que las y los compañeros de los medios y el público en general además también de los miembros del cuerpo diplomático puedan apreciarlas está aquí la directora del Museo del Templo Mayor Patricia Ledesma que les podrá hacer un recorrido estamos verdaderamente gustosos de recuperar estos tesoros estas piezas tan hermosas que nos dan ahora con su repatriación sentido de soberanía orgullo identitario y dignidad cultural gracias